Pues Marta Olivia López, directora de Enun 2x3, allá en Tamaulipas, que nos está acompañando. Marta Olivia, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto verlos, Ernesto Alberto. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida a Momentum. Pues gracias otra vez por acompañarnos, querida Marta Olivia. Pues vamos dándole seguimiento a este asesinato que se cometió en San Pedro Garza García, allí en el estado de Nuevo León, y que ha sacudido, ha rebotado muchísimo en el estado de Tamaulipas, aunque la ejecución fue en otro estado. Este empresario, pues están salpicando y salpicando a más y más funcionarios. Así que, ¿qué es lo que está pasando, mi querida Marta Olivia? ¿Quiénes están preocupados? ¿Quiénes se están deslindando? Porque están vinculando a este empresario, pues con muchos políticos. Si antes eran los panistas, ahora los morenistas. En fin, ¿qué decir? ¿Cuál es el análisis que tienes sobre lo que está sucediendo, Marta Olivia? Fíjense que, para empezar, eso que hablabas, los deslindes, me parece que casi nadie se ha deslindado. Hay dos que se han deslindado. Uno es el delegado federal de Programas Sociales de Desarrollo, Rodolfo González Valderrama. ¿Por qué? Pues porque el Grupo Reforma lo mete en el paquete con todos los involucrados, con todos los que dicen que sí tenían algún exo con él. Hay un par de fotografías que yo te envié, y en una de esas, donde están en un jardín, pues ahí te puedo decir quiénes son todos y la presunción... Perdón, Marta Olivia, Leonardo, es la imagen uno, Sergio Carmona. Esa es la imagen a la que se refiere Marta Olivia, si eres tan amable de colocarlo, por favor. Perdón, adelante Marta Olivia. Y en esa imagen, Ernesto, te voy a decir de izquierda a derecha quiénes están, y son los que son mencionados por tener estas relaciones. Incluso se habla de que esa fotografía sería en la casa de los Carmona. Si está, tú me avisas que ya está la fotografía, y yo te empiezo a decir. Leonardo, ¿me puedes indicar si la tienes? Ahí en el Google Drive es una de las tantas que te envié, pero si no, ahorita te la vuelvo. Ok, ya la tienes ahí en el WhatsApp, por favor, si puedes colocarla. Perdón, Marta Olivia, es una falla mía aquí que tuve. No, no te preocupes. Mira, de izquierda a derecha, voy a empezar porque son muchos nombres. De izquierda a derecha, el alcalde, son alcaldes que iniciaron el primero de octubre. El alcalde Héctor Villegas, de Río Bravo. El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Lalo Gataz. La exdiputada federal, Olga Sosa Ruiz, y una de las aspirantes, o de los cuatro nombres que Morena dice que van a la encuesta. Luego está otra diputada, este sí, perdón, el nombre no me lo sé. Luego está Olga Juliana Elizondo, diputada federal. Luego sigue Erasmo González Robledo, el presidente de la Comisión de Presupuestos. En medio de ellos, pues, está el senador Américo Villarreal Anaya. Es el de los candidatos fuertes, precandidatos fuertes, ¿verdad? Aquí están dos, sí, dos de los precandidatos o de los, sí, de los aspirantes de Morena. Recordemos que son cuatro. Cuatro dicen que van a poner dos nombres más, pero son cuatro. Aquí están dos. Y José Ramón Gómez Leal, quien fue ex superdelegado. Después está Adriana Lozano, diputada federal también. Claudia Hernández, estrenándose como diputada federal. Armando Martínez Manríquez, alcalde de Altamira. Y está el presidente del Congreso, Armando Certuche Suani. Así que estos son todos los personajes que están involucrados de alguna forma. Incluso se dice que esa fotografía se habría tomado en casa de Sergio Carmona en San Pedro Garza García. Es decir, claramente, el candidato de todos ellos o de la mayoría sería Américo Villarreal Anaya. Y entonces, él está, son personajes que han sido cuestionados a raíz de este asesinato. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, Eduardo Lalo Gataz tiene una camioneta blindada de un millón, 1.6 millones de pesos, que creo que lo comentamos en alguna ocasión. Y está a nombre de una de las empresas de los Carmona. Él dice que era de él, que la estaba pagando, que no sé qué, a mí me quedó de mandar la factura o copia de la factura. No lo hizo, no lo ha hecho hasta ahora. Y entonces, una de las unidades que también blindadas de las empresas de los Carmona sería la de Erasmo González Robledo, el presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. Sí, sería la misma camioneta que en la que iba Mario Delgado cuando hablaron de esa posible, o sea, secuestro, levantón que le querían hacer ahí, cuando estuvo en Tamaulipas. Entonces, son demasiados nombres. Aquí estamos viendo los cuatro nombres de los que se ha dicho, vamos a decirles precandidatos de Morena, ¿no? Uno es Rodolfo González Valderrama, luego está el senador Américo Villarreal, la exalcaldesa panista Maki Ortiz y Olga Sosa Luis. La sorpresa en ese cuadro es que aparezca Olga Sosa. Ahora hemos sabido... ¿Quién es de las dos, Olga Sosa? La de Negro. Ok. Fue diputada federal por encuentro social y luego se fue a Morena. Sin embargo, cuando había un evento en el Senado, ella aparecía sin tener ningún cargo. Y aparecía en las reuniones con los demás. Mi curiosidad periodística decía, ¿qué está haciendo Olga Sosa? Ahora sabemos que tenía un exón bastante cercano con Sergio Carmona Angulo. Y era, digamos, su representante en este tipo de reuniones. Entonces, por eso, en la otra fotografía también sale. Entonces, ¿quiénes han deslindado? Rodolfo González Valderrama por una publicación donde los meten en paquete. Él nunca aparece en ninguna de las fotos ni de este grupo. Y Maki Ortiz, la exalcaldesa que impuso a su hijo como alcalde de Reynosa de Morena. Y bueno, ella ha dicho que no tiene nada que ver, pero no ha dicho nada que ver de los patrocinadores. Los Cantú en Reynosa, que recuerden que uno de ellos es dueño, Ramiro Cantú, de un periódico de la Ciudad de México, de Circulación Nacional. Y bueno, Los Cantú Barragán. Ella utiliza los jets privados, las camionetas y demás. El caso es que esto me parece que tienen crisis, en una cierta crisis, a Morena en Tamaulipas. Aunque yo iría más allá. Más que a Morena es a la gente que ha migrado a Morena, la mayoría priistas, solo una panista, la mayoría priistas que no han entendido la forma de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido. Honestidad, austeridad, congruencia, me parece eso. Más que, yo no me atrevería a decir de Morena, porque hay mucha gente en Morena bastante valiosa. Sino estas personas que creen que llegar al poder es recibir un patrocinio. Y obviamente, si hay mercaderes de la política, pues hay que pagar esos favores. ¿Cómo se pagan estos favores? Con obra pública. Y bien que lo sabían los Carmona y lo sabe Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Porque los Carmona eran uno de los principales inversores y propagandistas del PAN. Sin embargo, durante el gobierno de Francisco N., hubo un diferendo por una construcción, un presupuesto de una construcción de una clínica en Reynosa, una clínica del sector salud, por 260 millones de pesos. A Francisco N. le pareció que era muy elevado el costo y le reclamó, le dijo, ¿por qué me lo estás dando tan alto? Y le contestó Sergio Carmona, nos dice quien estuvo ahí, dice, pues es para darte tu moche. Es el moche que te tengo que dar lo que le tengo que aumentar a la obra. Después de esa discusión, rompieron relaciones y entonces a partir de ahí los Carmona se van a Morena a apostarle, a patrocinar campañas a Morena. ¿Qué es lo que sucede? Los únicos que no sean, difícilmente Ernesto Alberto va a ver personajes de Morena que se deslinden, ¿eh? Porque hay fotografías, hay videos. Por ejemplo, en septiembre pasado, cuando el senador Américo Villarreal rindió su informe, Sergio Carmona fue uno de los invitados y en una reunión social posterior al evento protocolario, por decirlo de esta manera, él lo anduvo presentando en las mesas como parte de su staff, de sus amigos, no lo sé. Lo cierto es que los Carmona son reinocenses, pero vivían con un lujo grandioso, un lujo exagerado en San Pedro Garza García, que hay que recordar, el municipio más rico del país. ¿Cuál es el impacto que ha tenido en el proceso electoral que va a ocurrir? Entiendo que es en 2023, Marta, ¿no? Dos. El próximo año. ¿Cuál es el impacto que tiene este asesinato por los vínculos que ahora mismo conversas que se han planteado con este empresario asesinado en San Pedro Garza García? ¿Y qué tanto le ayuda, le allana o no el camino para la propia posición política y supongo que también para la sucesión del actual gobernador García Cabeza de Vaca, Marta Olivia? Me parece que en el cuadro donde están los cuatro aspirantes aparecen dos hombres, dos mujeres. Una hispanista, la exalcaldesa. Américo Villarreal hasta el 2017 era del PRI. Olga Sosa era del PRI. Entonces, por eso hablo de estas personas que se fueron y que migraron a Morena. El único de los que no estaba en este grupo o que es de Morena desde hace 10 años o desde el movimiento y todo eso ha sido Rodolfo González Valderrama, que le tocó organizar todo esto en el sur del estado, a pesar de que vivía en la Ciudad de México. Bueno, el punto. ¿Cómo impacta? Pues hay dos versiones. Una sería que Francisco N. habría llevado un gran expediente contra personajes de Morena en su visita a Washington de hace un par de semanas. Entonces, hay una versión al respecto en ese sentido y sobre todo una gran molestia en contra de los Carmona. Esa es una versión, no está obviamente como tal, es una versión, pero habría, por eso se empezaron a ventilar a nivel nacional el caso de la camioneta del alcalde de Victoria, que salió, o sea, es un caso que nosotros como en un 2x3 lo manejamos hace dos meses y medio. ¿Por qué? Porque antes de asumir se nos hizo extraño que alguien trajera una camioneta de un millón y medio y con un blindaje podría ascender a tres millones de pesos. Entonces, yo lo entrevisté y le dije, pues, ¿cuánto se gana, no? ¿Cuánto vas a ganar? Y dice, es que son de mis empresas. Y yo, este, y quedó muy formalmente de que me iba a dar la factura para todo este asunto. Entonces, casualmente el tema empieza a revivir después de que Francisco N. regresa de Estados Unidos y después de todo esto. Entonces, el que podría salir beneficiado, de alguna manera, sería Francisco N., pero me parece que no le alcanza ni al Partido Acción Nacional. Si estamos hablando que su principal delfín es César Augusto Verastiguiostos, el truco, y que es un personaje bastante oscuro ligado al crimen organizado en el sur del Estado y al mayor presupuesto del Estado para operar políticamente, me parece que no les alcanzaría, pero sí ponen aprietos a Morena. Ahora, también influye en la determinación, Alberto, porque este mes se había comprometido Mario Delgado que ya tendrían un candidato o un aspirante oficial de Morena. Y uno de los punteros era el senador Américo Villarreal Anaya, a quien, hay que decirlo, es un personaje que nunca se pronunció firmemente sobre el desafuero de Francisco N., no lo tocaba, y bueno, se presumía cierta relación en ese sentido. Entonces, sí impacta, sí impacta, impacta con, sobre todo con los punteros, que sería, en este caso, Rodolfo González Valderrama se beneficiaría por esta situación y, pues, Américo Villarreal se vería afectado. Ya, oye, Marta Olivia, hay una persona que es el mariachi ninja, que dice, el ex superdelegado federal José Ramón Gómez Leal es cuñado del gobernador Cabeza de Vaca y ahora el ex superdelegado, el cuñado del gobernador, ahora es el dirigente estatal de Morena. Pues, si es así, si el cuñado de Cabeza de Vaca es el dirigente estatal de Morena, pues, vaya que es un tremendo escándalo eso. Y, más allá de ahorita que me puedas confirmar sobre esto, no sé si también esto se está aprovechando para hacer una campaña de desprestigio contra Morena, este, ahí en el estado de Tamaulipas. ¿Cuál es tu lectura también sobre estos dos planteamientos que te hago? Sí, José Ramón Gómez Leal fue nombrado por Mario Delgado, así, nombrado en una banquetera, como encargado de afiliaciones y estructura de Morena. Hay que recordar que Morena está acaparada por un personaje, el profesor Enrique Torres, que se niega, o sea, literalmente pareciera que está atado a la silla de la dirigencia estatal, ha apostado y ha estado bastante cerca del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca y uno no entiende este tipo de situaciones. Entonces, lo nombran como parte de reafiliación y estructura y el cuñado de Francisco N., José Ramón Gómez Leal, se pone a hacer una estructura, pero para él, buscando la candidatura. Bueno, ahorita todavía no lo podemos dar por muerto políticamente porque Morena acaba de decir que incluirá dos nombres más. Bueno, todos siendo hombre-mujer, pues está esperando que él pudiera ingresar ahí. ¿Con qué sí se quedó este personaje súper delegado? Con toda la estructura de Morena, con todo el manejo político de los siervos de la nación, todavía tiene controlado, y ahí va a ser el punto, ¿a quién le va a vender o cómo le va a vender todos los padrones y la estructura? Eso para mí se me hace lo más peligroso. ¿Por qué? Porque José Ramón Gómez Leal es un personaje que se ha unido y ha sido denunciado con el llamado huachicol fiscal. Es decir, cruzan aceite en pipas, cruzan gasolina y la hacen pasar como aceite. Entonces, aceite vegetal, una cuestión así, no sé el tecnicismo, pero todo eso ha sido un negocio en las aduanas. Y me parece que esto tendría que investigarse más a profundidad. Las aduanas en México, y sobre todo en la frontera, son negocios, negocios de alquiler de grandes sumas. Y vuelvo, o sea, ¿cómo explicar que JR, José Ramón Gómez Leal, le pagaba a sus operadores, le pagaba a sus aplaudidores, hasta en redes sociales, ocho mil pesos en efectivo en todo el estado? En cada municipio tenía al menos mil personas. Entonces dices, a ver, ¿de dónde sale el recurso? ¿De dónde está saliendo y cash efectivo, no? Entonces, el negocio en Tamaulipas ha sido las aduanas. Las aduanas y los Carmona empezaban a operar estas aduanas. Ellos empezaron como empleados de nivel medio. Y cuando se acercan, se acercaron a los funcionarios del ramo de la cuarta T, de la mano de JR. Es decir, él se los allegó, él los presentó, y pues ahí empezaron a hacer cierto tipo de negociaciones. Los que conocen el asunto saben que tres o cuatro aduanas son una inmensa fortuna de recursos económicos. Yo no lo sé de cierto, pero se dice que los Carmona habrían financiado once de las catorce gubernaturas en disputa el año pasado. Para todos los partidos, ellos no distinguen. Ellos, Fri, Pan, Morena, de todo. Y es un tema, me parece, Alberto, Ernesto, que no es un tema menor. Y yo supongo que esto es parte de lo que se está investigando en las aduanas, del mando y de toda la situación. ¿Se habrá limpiado? Yo no lo creo. Si estaba un súper delegado como José Ramón Gómez Leal, metido en el negocio de estas aduanas del huachicoleo fiscal y demás. Perdón, la otra pregunta ya me metí al tema de José Ramón. ¿Pero es eso, Ernesto? Sí, sí. Era básicamente si no percibías también que esto se estaba usando también para hacer una campaña contra Morena en tiempos electorales. Es decir, por un lado, pues sí, hay estas personas que aparecen en fotografías o se les encuentra un vínculo con este empresario o estos hermanos empresarios. Pero también si no percibías que se estaba aprovechando para hacer un golpeteo contra Morena. Sí, totalmente. Y el caso lo tenemos, por ejemplo, con la aclaración, la única aclaración pública que se ha hecho, que se publicó ayer en el periódico El Norte de Rodolfo González Valderrama, este, el delegado de Programas Sociales para el Desarrollo. Ahí tenemos la imagen, Leonardo, la acabas de poner, por favor. Y quiero poner este ejemplo, Ernesto, Alberto, ¿por qué? Porque en el cuadro que publican de los involucrados con Morena, casualmente todo el mundo en Tamaulipas sabemos que no está involucrado. ¿Por qué? Porque se nota, se nota cuando alguien va en una camionetota, alguien está, o sea, hemos visto a Rodolfo González Valderrama irse cuando venía y era director general de RTC, irse en el autobús, literal, 12 horas en la central de autobuses. De hecho, se hizo un tiempo, alguien le tomó una foto y se hizo viral. ¿Por qué? Porque el señor andaba en autobús. Entonces, no puedes creer que vaya, que él está involucrado. Bueno, Reforma lo publica en el primer cuadrito, pone a todos los cuadritos de los personajes y pone en primer lugar a Rodolfo González Valderrama. ¿Qué es lo que hace él? Manda una carta al grupo, ¿por qué? Porque es el norte de Reforma y es mural. Manda y dice, yo no tengo nada que ver, sí los conocía, como conocía mucha gente cuando visito y cuando estoy en mi función y demás, pero no tengo ninguna relación financiera con ellos. ¿Y qué es lo que hace tramposamente el medio? Solamente lo publica en el norte. En Reforma se negaron a publicar y es derecho de réplica y es carta para todo el grupo. Entonces, ese es el tipo de golpeteo. Seguramente su candidato o su convenio o su interés no está en morena y eso se está utilizando para golpetear. El otro caso muy evidente es el de la Logatas. Sí trae una camioneta, sí es indebido, a mi parecer, porque no es congruente con la cuarta T. Pero casualmente hay 16 camionetas blindadas que usa Francisco N. Y los medios en Tamaulipas no dicen nada, ni cuestionan nada, ni hablan de la renta, ni del gasto, ni de todas las irregularidades que están sucediendo. Pero sí van con uno, que es alcalde, primera vez alcalde en Morena, y sí lo cuestionan acremente. Ese es el tipo de golpeo mediático que se está haciendo. Sin embargo, me parece, me parece que los negativos de Francisco N. son superiores a cualquier cosa. Me parece que son muy fuertes. El nivel de aprobación es, recuerdo, consulta Mitowski, en mes de octubre lo ubicaba en el lugar número 32, y pues porque ya no hay más lugares, ¿no? en cuestión de aprobación social de las y los tamaulipecos. Perdón, Marta Olivia, nada más ahí para la audiencia que está escuchando, si no está familiarizada con lo de Francisco N., se está refiriendo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Perdón. Y una disculpa, lo digo así, porque la Unidad de Inteligencia Financiera lo ubica como una persona investigada, y está gobernando, pero es un gobernador desaforado por la Cámara de Diputados desde el 30 de abril de este año. Así que esa es la circunstancia. Me parece que si es, gana en este nivel, gana más la imagen de estos cuatro de Morena, gana más la del superdelegado, no por ahora, sino porque ha sido constante. En el caso de Américo Villarreal, uno de sus cualidades, incluso yo se lo pregunté directamente, ¿por qué las y los morenistas y tamaulipecos votarían por usted? Y él me dice, por mi herencia. ¿Por qué? Porque su papá fue gobernador, gobernadora ya hace 30, 35 años. Entonces, esa es su principal cualidad. No, alguna función, ha sido funcionario de salud toda su vida en el PRI como subsecretario. Vaya, vaya historia, Marta Olivia. Pues de mi parte no tengo más preguntas. Te quiero agradecer esta información que nos has presentado de Momentum. Muchas gracias y cuídate. Gracias. Gracias, Ernesto. Gracias, Alberto. Estamos muy, muy al pendiente. Muchas gracias. Un abrazo, Marta Olivia. Gracias siempre. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!